De mi amigo Ex Liga, ahora Ex Flex, directamente desde Panamá. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias, gracias. A disfrutar con todo. ¡Vamos con la música! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! Flex, desde Panamá, aquí en EEG, el origen de la lucha. ¡A bailar! ¡El jueves en Arequipa y el lunes en Huancayo! ¡A bailar! 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 ¡A bailar!